No hicimos lo que teníamos programado por el tema de la pandemia. Hubiésemos querido compartir este momento con todos nuestros pobladores, pero lastimosamente tendremos que apegarnos a las restricciones del COE nacional y cantonal. Es por eso que nos hemos dado cita solamente pocas personas aquí, quienes conformamos el gobierno parroquial. Hoy vamos a hacer la entrega formal a la ciudadanía del proyecto de mejoramiento de obras de infraestructura del GAT Parroquial Chacras. Prácticamente ya todos los espacios han sido utilizados. El día de hoy vamos a terminar con el encendido de las letras corpóreas y también el encendido de las luces de los parterres de la comunidad principal. Como dijo la compañera presidenta, nosotros esperábamos hacer algo más bonito, algo así con la ciudadanía, pues con motivo ahorita también se celebra la fiesta de patronales. Nosotros queríamos hacer este evento, pero lastimosamente por el motivo de la pandemia, pues esto ya se sabe todo a nivel nacional, hemos hecho solamente un programa así sencillo, pero muy significativo. Muy significativo. Y desde hoy ya pues queda aperturado todas las luces para las letras y se invita pues a la ciudadanía que nos visiten a tomarse sus fotitos que lleven de recuerdo y vean lo hermoso que está Chacras. Estamos contentos. Ahí están las luces, se encendieron las luces, vean. Sí, ahí están. Va el corte de cinta. A don Nacho lo vemos ahí también. Entregando una obra importante para todos nuestros ciudadanos que viven en la parroquia Chacras y para las personas que también nos visitan. Hubiésemos que gustado de que hubiese sido con participación de la gente, del pueblo y de personas que nos visitan, pero con estas restricciones por esta nueva pandemia, pues de la nueva cepa, de la delta, pues entonces tenemos que cuidar a la gente también y hacer esta transmisión en vivo y pedirle a la gente que es de ellos, pues que también nos ayuden a cuidar, principalmente a las personas que viven en la avenida principal, de que si algún vehículo, o personas que haga algún daño a este bien, pues que denuncien, denuncien a las autoridades, inclusive pueden denunciar al 911. Porque hay personas que ya han hecho este daño, personas que quizás estuvieron en estado etílico y no miden sus consecuencias y le hacen un daño al patrimonio de la parroquia, a todos quienes habitamos en Chacras. Es bonito ver una obra así, pero que otra persona ajena a nuestro pueblo, o quizás de nuestro pueblo, dañe, pues, es lógico castigar mediante la justicia, ¿no? Espero que sigan trabajando. Y lo cuiden, ¿no? Cuiden. Y yo también me presto para todo este tiempo que voy a estar aquí, para apoyarlos, trabajar. Hacemos la cordial invitación para que visiten nuestra legendaria parroquia Chacras, en el cual pueden disgustar lo que es gastronomía, también lo que es aquí el maravilloso parque que han hecho, y esta noche, pues, inauguramos lo que son el encendido de las letras.